¿Qué pasa Víctor? ¿Que no llegas o qué? No, no he llegado, seguro que tienes que arreglar más fuerte Víctor ¿Qué intentes hacer? No sé, la teja Se está rayando la teja Se está rayando la teja ¿Qué coño quiere romper la teja? Yo no sé tú, tú, tú Que te caiga la teja Joder, tía Tú Reche, pero hazme teja ¿Que te haga teja? Joder, ni que te haga el tejar, mate No, imbécil, pero ponme la mano aquí Es que me manto, colega Yo no lloro es arraba Esto no va a ser genial Bueno, tenés una tela que... No, que subas ¡Vamos, puta foca, que te pese el culo! ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Es que se me va a colar en el tejado Venga, 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 venga Súbete, súbete Súbete aquí, aquí Va, ahí, ahí Venga, ahí esta persona Tú, pues no te caigas Ahí, ahí, ahí Cuidado, 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 cuidado ¿Pero por qué quieres quitar una teja, tío? Es que es eso, que hay gente viviendo Bueno, nos despedimos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!